Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal en esta ocasión nos vamos a mostrar como realizar una estupenda limpieza en estas botas de color cuero viejo que son de muy buena marca, muy buena calidad, son unos Dr. Martin así nos gusta que nos traigan sus zapatos super dañados, para nosotros vale una muy buena renovada, una muy buena reestructurada en cuestión de limpieza, vamos a limpiarlas con nuestra super espuma bueno, luego decimos el nombre, en la descripción la vamos a dejar, el nombre del jabón de la espuma estos ya, bueno este par de botín, este botín izquierdo ya lo limpiamos con nuestra super espuma así nos deben de quedar super limpios, veamos entre uno y otro así es como lo realizamos, así es como nos deben de quedar en estas botas Dr. Martin de color cuero viejo vamos a darles una super restaurada en cuestión de color vamos a aplicarles nuestras pomadas de alta gama estos zapatos, por ahí me estaban preguntando, o mejor dicho, nos estaban aconsejando que hiciéramos uno un video en donde unos zapatos no fueran brillosos bueno, esta piel no es graso, ni tampoco brilloso, pero nosotros vamos a dar un terminado semi mate así que amigos, espero que me acompañe todos los próximos videos, hoy comenzamos y pues ya como les mencionaba, ya hicimos un zapato para no tardar tanto pues el video y estas son nuestras espumas que realizamos en estos zapatos, este tipo de pieles yo lo disuelvo con la brocha muchos nos van a criticar luego, pero bueno, aquí estamos para las personas que nos quieran aprender y hacer su lustrado en casa yo les recomiendo para limpiar, porque estos zapatos vienen totalmente sucios y herrosos si les recomiendo que utilicen pues un cepito de cerdas de plástico que en este caso pues ya trae nuestra espuma y vean ustedes la gran sociedad que realmente trae y rápidamente disolvemos con estas espumas por esa razón es que cobramos yo creo que más que los otros compañeros luego si nos dicen, oye cobras muy caro y todo eso, pero bueno metemos calidad en cuestión de esos lustrados en cuestión de limpieza también posicionamos la parte de lo que es adentro de la lengüeta para dar pues el servicio completo a un lustrado y si le limpiamos, porque luego también nos dicen no, es que aplicas jabón, aplicas espuma y no pasas algún paño dejas ahí toda la sociedad bueno pues no luego a veces pues hacemos pausas, cortamos los videos para no hacerlos tan largos y esas espumas las pueden conseguir en peleterías ya pues puede decir, alguien nos quiere patrocinar ya pronto estaremos diciendo los nombres bueno vamos a aplicar nuestra pomada nuestra pomada de la marca TRG este es un color de cuero viejo yo voy a empezar a aplicar de esta manera y como les comentaba estas son unas botas Dr. Martin empezamos a aplicar en toda la en toda la bota para que nos quede bien bien uniforme bueno mejor dicho estos zapatos no vienen del color así uniforme totalmente vienen colores un color atamado pero pues con esta espumada nosotros realizamos estos productos estos trabajos y como pueden ver pues rápidamente ya hemos conseguido los colores originales e hidratamos pues la piel rápidamente y también pues estos no van totalmente brillosos vamos a hacerlo en terminados en mi mate lo podemos aplicar con una rocha en este caso pues lo voy aplicando con la yema de mis dedos y para aplicar estos productos es muy importante tener la superficie que vamos a limpiar que vamos a detallar bien limpia porque si no lo que va a pasar pues es que nuestra pomada no va a agarrar bien a la piel no se va a adherir mejor y ya una vez porque esté bien limpia la superficie de la piel ya lo ponemos sin ningún problema y agarra a la primera me voy a aplicar una poquita con la brocha en las arrugas para que pues tenga mejor agarre las costuras pues ustedes pueden darse cuenta que están totalmente amarillas bueno así se colore no es de que estén susas o estén amarillentas de esta forma con brochita en las partes que están arrugadas y así realmente pues conseguimos los colores originales color cuero viejo así los así los conozco también pues puede llegarse a conocer como café café oscuro café atanado color caoba pero el color original es cuero viejo y bueno vamos a limpiar lo que es la costura porque ya nos pasamos con nuestra brocha ahí están totalmente limpios si ustedes en casa no tuvieran algún solvente pueden utilizar alcohol para limpiar las costuras para limpiar las suelas y bueno pues ya una vez aplicado nuestro producto ya una vez limpia la suela vamos a aplicar nuestras pomadas bálsamos de esta manera luego también nos comentan que no aplicamos demasiado betún bueno a veces no aplicamos mucho porque en vez de dejar la piel hidratada dejar la piel bien brillosa si ponemos mucho betún a veces logramos conseguir que nuestro zapato nada más se quede bien grasoso y pues no tenga terminado que nosotros queremos darle esa razón es que recomiendo de dos a tres capas y pasar el paño para para así tener un mejor acabado aquí nosotros apenas fue la primera aplicación de nuestra pomada y ya pues nuestra piel se ve mucho más hidratada pomada vamos a aplicar pues una poquita de más crema productos muy buenos de la marca Zafir igual aplicamos muy poca nada más para dejar la piel súper hidratada se dieron cuenta al principio con los zapatos estaban totalmente resecos ya sin vida ya sin color esto se debe a que la piel no se hidrata lo estamos haciendo no tan a prisa no tan rápido para que vayan dando su cuenta de cómo vamos realizando estos los tragos también nos están pidiendo unos videos de realizar brillos sin cepillas sin trapo con puras puros dedos puras manos sin utilizar nada de paños pues muy pronto lo vamos a hacer tratamos de complacer a todos nuestros saludos y saludos a todos estos países que ven otros videos como Estados Unidos Costa Rica Chile Ecuador Argentina varios varios países que ven nuestros videos muchísimas gracias y pues así hemos realizado este gran lustrado este gran terminado en mate semi mate vean ustedes realmente hemos logrado pues el trabajo adecuado un color super original sin necesidad de usar tintas sin necesidad de usar tanto betún para un brillo pues esto nada más lo hicimos para recuperar el color y aquí voy a aplicar repelente y bueno amigos pues hacemos llegada al final de nuestro video donde realizamos este gran resultado esta gran nutrición en piel en estas botas doctor martin esperando pues les guste nuestro video un terminado semi mate sigan compartiendo nuestro video sigan suscribiendo nuestro canal pues para que más personas lleguen estos tutoriales antemano muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima saludos